¿Qué es la resolución de la Sala Regional de Jalapa? Al tratarse de un juicio de revisión constitucional, aún se tienen el recurso de apelación en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los institutos políticos que conforman la coalición defenderán en tribunales la candidatura de Machuca Sánchez, al considerar que cumplió con todos los procedimientos establecidos. Esperarán los tiempos necesarios y la resolución de la última instancia en materia electoral. Y que no se dejarán derrotar al estar convencidos que les darán la razón en su momento para que Machuca Sánchez pueda continuar sus actividades proselitistas. ¡Gracias!